El ejército de Batas Blancas recorre Cuba para llevar la salud allí donde el pueblo lo necesite. 54 colaboradores que combatieron la pandemia en Matanzas en los momentos más difíciles del actual rebrote son despedidos ahora. Viajan hacia Holguín con el objetivo de ayudar allí a controlar la COVID. La brigada dijo sí y aquí estamos, integrando este contingente donde también hay hermanos, hay compañeros nuestros que vinieron de Venezuela, de Haití, Misiones de Italia. Formamos un contingente único donde elaboramos en diferentes instituciones sanitarias de la provincia de Matanzas. Llegaron hace casi un año y ni siquiera en tierra propia han podido abrazar a la familia. Son rostros de la brigada Henry Riff, ese ejército que desde hace 16 años demuestra que patria es humanidad. Nosotros estamos muy orgullosos y alegres de poder servir a quien nos formó que fue nuestra patria. Y por lo tanto las primeras misiones que nosotros debemos de seguir adelante y hacer al 100% como debe ser y como lo hacemos en otra parte del mundo es la de aquí. Ellos representan el colectivo de trabajadores de la salud que en toda Cuba le ponen cara a la epidemia. Reciben ahora el agradecimiento de los matanceros, impulso para continuar la batalla y mostrar la sonrisa ante el deber cumplido. En Cárdenas, Matanzas, Ariel Aimee, Sistema Informativo de la Televisión.